chavales volvemos a los entrenamientos hoy ya no es de la mano de diego hoy tenemos a un coach especial miguel vita cómo estás bien todo fantástico bueno hoy vamos a entrenar y al final te pediré un poco de tu opinión y que como es la primera vez que me entrenas y que me ves pues que me digas un poquito lo que piensas en primera instancia lo que tenemos que hacer es que yo te cuente un poco cómo entiendo todo esto para que tú luego puedas evolucionar aunque no estés conmigo en pista y luego trabajaremos por distintas cositas que yo vaya viendo y te daré el final vamos a ver qué pasa pero no pongamos una probó ya sea por un 0 sobre 10 primero que quiero que entiendas es para que tú aprendas a jugar bien a esto tienes que entenderlo el padel son dos cosas lo primero control de tiempos tú tienes que entender que desde que tú tiras la pelota al otro lado hasta que te vuelve pasa un tiempo y ahí tú tienes que saber jugar con ello si tú estás defendiendo necesitas que ese tiempo se amplíe para tener más tiempo para colocarte otra vez y luego elegir mejor qué tipo de tiro tienes que hacer y luego la segunda cosa que tienes que controlar es el tema de las direcciones hay que intentar no abrir huecos en la pista vale entonces si tú entiendes la pista como un tablero de ajedrez vale que son nueve cuadraditos hay tres cuadrados en la parte de atrás tres cuadrados en el centro y tres cuadrados en la red desde la derecha tienes que intentar jugar como norma general lo más hacia la derecha posible porque en el momento que tú cambias trayectoria y pasas de la derecha a la izquierda que habilitas un tiro que es bastante complicado de tapar es uno de los errores más comunes que se comete cuando se juega a esto es que tú no estás de acuerdo o no estás en contacto con tu compañero y de repente empezáis a cambiar trayectorias que pasa que ahí se empiezan a generar huecos y eso te toca a ti tener que tapar más rápido la pista llegas más forzado te colocas peor y fallas pasa mucho que no son de ponerla para no liarla y luego dejar eso después tú lo que tienes que ir haciendo es donde se debe de jugar esta bola como norma general y si la cambio que sepas qué es lo que tienes que hacer rápidamente que hay que conseguir que tú tengas claro cuáles son las dos cosas que tienes que pensar que las tengas claras que las automatices y de ahí juegas con muchísimo menos errores y aciertas muchísimo más en todos los tiros que un profesional tarda 0,2 segundos en elegir la opción correcta y tiene más o menos un segundo desde que tira la pelota hasta que le vuelve así que tú imagínate todo el tiempo que tiene para poder pensar y jugar tranquilo y una iniciación pues tarda dos segundos o un segundo entonces qué pasa que se va saltando pasos porque le va comiendo el tiempo y ahí elige mal y falla de ahí va todo por ahí pasa todo vamos a jugar un poquito yo te voy a ir diciendo cuatro cositas para que tú vayas asimilando y ya viendo yo un poco todo eso trabajaremos diferentes situaciones perfecto golpes vale hay dos tipos de jugadores el que juega golpes y el que juega jugadas lo importante es saber qué es lo que me va a venir si tú sabes lo que te va a venir te colocas mejor si no sólo te va a venir te pierdes te colocas mal es importante nutrirte de recursos que aprendas a hacer golpes pero claro luego tienes que saber cómo anticiparte a la bola que te va a salir porque si no estás fatal esa es la diferencia que hay entre un profesional hay mucho hay mucho que mejorar demasiado vamos a calentar pero te voy a hacer un ejercicio de calentamiento que es salida de pared derecha volea de revés valía de pared revés volea derecha para volear te pones un pasito por delante de la niña sólo necesito que muevas un poco vale eso te volvió de atrás si desde aquí más de aquí yo siempre que caliento me hago 20 golpes de golpe de fondo volea golpe de un poquito claro corre un poco y luego ya me quedo fijo ahí vamos a darle aquí empieza a verse que hay un jugador que juega jugadas o sea que vas a hacer un golpe y te estás pensando y currando cuál es el siguiente que toca vale salida de pared de derecha volea de revés salida de revés volea derecha la tiras donde quieras yo luego te voy a decir si está ok o no vale venga salida de derecha volea de revés aquí no eso es salida de revés y volea de derecha seguimos 20 o 30 bolitas así jesús y te va eso efecto eso es para que avances toca ésta métete delante vale ahora que vas haciendo golpes yo te voy intentando explicar el significado o el objetivo de cada uno de los golpes por ejemplo el globo cuál es el globo perfecto a mi modo de entender yo te voy a explicar cuál es yo diría que a la línea si te le tiras muy atrás cuanto más atrás le tires más rebote tiene de cristal más opciones de atacar te tiene el rival cuando vas a estar atacando cuando toques vuelos por encima de la cintura y cuando estés con bolas por debajo de la cintura te estás defendiendo o sea que tú puedes estar aquí recibiendo una bola aquí te estás defendiendo o puedes estar atrás con una bola arriba y estás atacando a tu rival a mí no me interesa que me ataques entonces si yo te hago un globo muy largo y toca el cristal y sale subo a la red sí pero estoy con un penalti no me interesa entonces cuando tienes el globo tírale bien altito vale pero a la línea no más atrás de la línea tampoco más corto que vaya a la línea más o menos eso vale y las voleas cuando tú te metes ahí a bolear que tienes que intentar que el rival no toque la pelota por encima de la cintura para que le vaya a que le bajen eso es tu tocas el aire suavecita si tú esa volea la coges y te la pones aquí al rival te está pillando eso es venga terminamos de hacerlo tratando como va muy bien más más calentito hay una cosa que le pregunto a la gente siempre que empieza a jugar y es tú prefieres sacar o restar yo sacar si tú sueles empezar frío vale el rival normalmente también suele empezar pero si no no pero si es de principios y después de calentar ahí sí prefiero que me saquen ellos si los dos más o menos empezáis ahí fríos y él inicia con su saque pero inicia frío no está todo lo fino que debería yo prefiero siempre iniciar restando a no ser que vea que estoy súper fino él está muy fino y oye pues voy a tope vale o buenísimo el saque no es sólo bueno el saque sino que encima me has engañado no creo que va la fichita y más que fichita es que te la quería poner lenta que me cuesta si no tiro globo me cuesta mucho tío tú ten en cuenta que estás a la izquierda tienes que jugar lo más a la izquierda que puedas claro pero que tampoco pensamos que si realmente vota y luego por el segundo voto entrar claro eso es es válida en un partido esa bola es mía ahí va que bien jugado macho siempre que tocas esa bolita vas avanzando lo estás haciendo perfecto ¡Qué bueno! eso es bueno es que se te ha resbalado el cristal, me la he comido un poco, tienes que estar como con un mejor timing de ajuste de piernas porque estabas parado, cuando te haga un raro la pelota que es lo que te ha pasado que ha resbalado en el cristal, que llegue bien de tiempo, no has conseguido llegar a tiempo ¿sabes qué ha pasado? lo habías hecho perfecto tío, lo que pasa es que no te has conectado con tu globo, tú has tirado el globo y hasta que has decidido subir, te he pillado a mitad de pista, justo donde no te puedo pillar, si yo voy a estar aquí perfecto, eso es, si tú estás aquí por lo menos tienes opciones a bloquear bien, yo voy forzado a esa bola ¿qué opciones tengo ahí? ponerla, si yo soy un jugador de los que tira rulo, tiende a tapar esta bola y lo peor que te puede pasar es que te la cambie y te la juegue por ahí, corre para atrás y la recuperas, pero te vienes a tapar esa, porque yo porque tengo mucha confianza en ese tiro, pero si no tengo mucha confianza la pongo, me llegas aquí con la volea al revés y me la matas, o mejoras el ángulo, lo que tú quieras, tengo que dudar menos tío, lo único que te falta es tener claro qué va a hacer el otro, estás demasiado pensando en lo tuyo, si lo sé, tú tienes que ir a ver qué puede hacer el otro, vamos a trabajar el rulito, vale, ¿te parece? si, si, me hace falta además te voy a dar unos tips para el rulo ¿vale? vale pues chicos, hasta aquí este episodio donde habéis conocido a mi nuevo entrenador, Miguel Vita, es un pedazo de crack tanto dentro como fuera de la pista, así que os vais a acostumbrar a verle porque va a empezar a salir en muchos vídeos, ya que además de explicarme a mí, también lo explicará para que vosotros podáis mejorar vuestro pádel en casa, así que chicos, un placer, nos veremos próximamente con la parte segunda del vídeo donde me explica cómo hacer el rulo y lo ponemos en práctica de una manera impresionante, así que si dejáis mucho like y mucho apoyo, pronto estará ese vídeo, nos vemos